Bienvenidos a un día más a Economía Responsable. Hoy volvemos a hablar de Toro y esta vez vamos a explicar cómo funciona su plataforma de una manera muy fácil y sencilla. También vamos a ver cómo podemos depositar dinero sin tener que pagar comisiones y además también vamos a ver en directo cómo se compran acciones o criptomonedas. ¡Empezamos! Lo que estáis viendo en pantalla es la página inicial de Toro una vez que ya os habéis registrado. En la parte superior izquierda tenéis el nombre de usuario que habéis elegido luego tenemos inicio que lo vamos a ver más adelante seguimiento que son aquellas acciones o personas que hemos decidido seguir luego nuestro portafolio pues todas acciones que hemos comprado criptomonedas o cualquier mercado y luego nos da una serie pues descubrir que nos dice pues que está subiendo más, que está bajando pues noticias de actualidad relacionados con el mundo de la inversión. En la pestaña de inicio podéis ver en la parte superior un buscador. Eso sirve por ejemplo para buscar las empresas. Vamos a poner un ejemplo pues que con Google. Aquí pondremos Google y ya nos sale la empresa Google y podemos ver información o directamente invertir. Un poco más abajo tenéis cómo están los principales mercados en el día de hoy. Y un poquito más abajo tenéis vuestro dinero que como ya dijimos en el primer vídeo de Toro siempre es en dólares y cómo va evolucionando. Nosotros abrimos la cuenta pues hace unos días y hemos ido invirtiendo y lo podemos ver en la gráfica por eso tenemos más. Luego vemos el efectivo que tenemos disponible, cuánto líquido tenemos en el Toro para poder invertir, el total invertido y nuestra ganancia y nuestra pérdida desde que hemos empezado a invertir. Un poquito más abajo también nos encontramos como canal de noticias de inversores de Toro pues lo que van poniendo noticias relacionadas, discusiones. Y también a la derecha podéis ver las acciones que más están subiendo o criptomonedas y también podemos elegir las que más están bajando en el día. Como veis las criptomonedas hoy por ejemplo son las que más están bajando desde un 12%. Y esto pues bueno realmente para poder hablar con otros inversores o para ver exactamente cuánto dinero tenemos disponible pues bueno esta es la página de inicio. Ahora vamos con las listas de seguimiento y estas son muy importantes ya que nos permiten agrupar acciones por sectores. Por ejemplo, nuestras listas de seguimiento son consumo discrecional, consumo básico, tecnología, salud, financiero y luego uno de mejores inversores en acciones. Los consumos discrecionales son aquellas compras que hacemos de forma periódica o por ejemplo una nevera, no la compramos todos los días sino simplemente cuando necesitamos comprar una nevera o un Ferrari, ojalá un Ferrari ¿no? Pero son acciones que no compramos todos los días. Entonces por ejemplo Nike, General Motors ¿no? Que como sabéis es de coches. Pues eso son compras esporádicas. Y podemos ver aquí que están haciendo en el último día, en la última semana y en el último mes. Podemos ver por ejemplo que están comportando pues muy bien todas estas compras o estas acciones mejor dicho. Luego nos vamos a consumo básico, que son compras del día a día, lo que necesitamos comprar para la vida diaria. Y lo mismo, podemos ver el rendimiento que han tenido en un día, en una semana o en un mes. Lo mismo pues con el sector tecnológico, pues por ejemplo empresas como Google, empresas como Facebook, Amazon. Imaginaos por ejemplo que queremos ahora añadir una empresa del sector tecnológico, pero no sabemos exactamente que empresas están en este sector. Vale, pues no pasaría nada porque nos vamos aquí a la ruedecita y le damos añadir. Y le damos aquí a añadir acciones. Podemos elegir intercambio o industria. Si damos intercambio son los mercados que tiene Toro. Vale, en lugar de mercados nos vamos a industria. Y industria, como veis, tecnología. Y entonces aquí nos salen un listado de todas las empresas que podemos comprar, las acciones tecnológicas y podemos seguir. Vemos que ahora seguimos a Google, a Facebook, a Microsoft, pues vamos a seguir ahora a Synga. Le damos aquí. Y ya se añade a nuestra lista de seguimiento del sector de tecnología. Y una cosa también muy importante es que se puede hacer esto mismo, que lo vamos a ver más adelante, también con inversores. Y también podemos elegir determinados inversores, solo de criptomonedas, solo de acciones. Y lo mismo, se puede hacer de la misma forma que vamos a ver más adelante. Las listas de seguimiento son muy importantes, porque de una forma muy visual podemos ver que están haciendo en el día, en la semana o incluso en el mes. Ahora vamos con el porfolio, que son todas aquellas acciones, criptomonedas o ETF que hayamos comprado. Nosotros aquí tenemos Costco y podemos ver la ganancia y la pérdida en dólares. Podemos ver el precio de apertura, lo que hemos invertido. Y también el porcentaje que hemos ganado o hemos perdido, en este caso sería más o menos un 3%. WhatsApp & Morgan, Spotify, Facebook... Nosotros utilizamos eToro para comprar acciones ETF. ¿Por qué? Porque no tienen comisiones o tienen una comisión que es muy, muy, muy pequeña que os lo vamos a mostrar más adelante. Y también compramos criptomonedas en este caso, pero os tenemos que decir que son muy caras. Aquí comprar criptomonedas es muy caro. Hay otras plataformas como Binance, que también tendremos vídeos, donde es mucho más barato. Simplemente compramos criptomonedas pues para saber exactamente si era fácil, si era difícil, pero no lo haremos más en esta plataforma, porque tiene comisiones muy elevadas. Ahora estamos viendo el último apartado, descubrir, donde arriba tenemos un buscador y también un poco más abajo los principales mercados. Y luego esto es básicamente información que nos da eToro. Entonces nos dice pues explorar los mercados globales. También podemos explorar por categoría. Podemos ver los principales copy traders, que como os hemos dicho, vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona. Nos da portafolios inteligentes, pues imagina tecnología, por ejemplo. Motores diarios, lo mejor y lo peor del día. Tenemos menos 16, o sea más 16,43 de Hertz y menos 35 de Wirecard. Activos que marcan tendencia. Acciones populares, Amazon, Apple, Tesla, Metaverso, Alibaba. Pues esto es información diaria que nos puede ayudar, nos puede servir. Toda información siempre es bienvenida. Ahora vamos a ver qué información nos da eToro sobre cualquier empresa. Lo podemos buscar aquí arriba en el buscador. En este caso hemos elegido Google. Y podemos directamente invertir o ver la información. Y es lo que vamos a ver ahora. Tenemos noticias, estadísticas, gráfica e investigación. En noticias nos da el día a día que están diciendo los inversores sobre Google. En la parte izquierda pues tenemos lo que están escribiendo. Y en la parte derecha tenemos información sobre la empresa en sí. Hay mucha información diaria de lo que se va hablando y noticias sobre Google. Lo podemos ver aquí hace dos horas, hace tres horas. Se escribe bastante la verdad. Aquí en estadísticas podemos ver los ingresos, los beneficios de Google, así como cómo está cotizando. Los ingresos, margen de ingresos, de beneficio. Y lo siguiente que podemos ver también es una gráfica. Desde que Google cotiza, ¿cuánto vale la acción? Podemos ver como la acción año 2013 estaba por debajo de 500 y ahora ha llegado a casi 3.000. O sea, se ha multiplicado por 6. La acción de Google en todo este tiempo. Y en el último lugar tenemos investigación. Que nos dice, los inversores o los mejores inversores de todo, nos dicen qué precio objetivo marcan en Google. Si el precio objetivo es más alto, te recomendarán comprar. Ahora mismo, por ejemplo, el precio objetivo está en 3.287,14. Y el consenso de los analistas es comprar. ¿Por qué? Porque como Google, ahora que lo vamos a ver aquí, el precio es más bajo de la acción. Está más bajo de 3.287. Pues te dicen que compres aquí John Blackledge. Te dice que 3.360. Brian te dice que 3.000. Y JSON te dice que 3.500. Entonces te dicen que compres porque como está en 2.934, pues lo mejor es comprar porque va a subir. Ahora vamos a ver cómo podemos depositar dinero en Etoro sin pagar ninguna comisión. Aquí, en la parte izquierda, veis que pone depositar fondos. Que evidentemente, como Etoro, aquí sé que sin ese dinero se lo pone muy sencillo. Y una vez que le damos aquí, nos da todas, un montón de acciones para poder depositar dinero. También tenemos que decir que es muy sencillo depositar dinero en Etoro. Hay otros brokers muy famosos en los que no es nada sencillo. Nos deja tarjeta de crédito, PayPal, banca en línea, Rapid Transfer, Neteller, Transparencia bancaria, Sofort y Skrill. ¿Cuál es el problema de Etoro? Que hay que hacerlo todo en dólares y que el tipo de cambio tiene comisiones. Si pasamos de euros a dólares, esto tiene una comisión, pero se puede evitar sin pagar nada. Y os lo vamos a mostrar ahora. Nos vamos aquí a este Excel que hemos hecho. Y vemos que tenemos, por ejemplo, 1.000 euros. Si lo cambiamos con Etoro, tendremos una comisión de 0.45, porque Etoro tiene una comisión de 50 pip. Si lo cambiamos con Bivid Money, que es un neobanco que nosotros utilizamos bastante, que está muy bien, pero sí que tiene una comisión. En este caso sería de 0.55, como hemos calculado. Con lo cual, en lugar de 1.116 dólares, tendríamos 1.115. Pero, lo que recomendamos nosotros es que hay otros neobancos, por ejemplo, Revolut, pero también hay otros que no tienen comisiones, ni tanto el abrir la cuenta y la tarjeta, como el cambio de divisas. Con lo cual, si cambiamos de euros a dólares con Revolut, podemos meter dinero en Etoro sin pagar ninguna comisión. Y esto es muy importante, ya que el dinero no es fácil conseguirlo, entonces que no nos quiten rentabilidad encima de la que podamos conseguir e invertir no es fácil tampoco. Entonces, hay que intentar evitar comisiones. Comprar acciones también es muy sencillo, ya que simplemente tenemos que ir a la empresa que queramos, por ejemplo, en este caso Google, y aquí le damos a invertir y nos sale una pantalla en la que nos dice cuánto dinero queremos invertir. Si queremos comprar acciones, es un mínimo de 50 dólares siempre, ¿vale? Entonces, que esto también es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque hay muchos brokers que solo te dejan comprar acciones completas. En este caso sería fraccionada. La acción completa es que si yo quiero invertir en Google, tengo que pagar 2.934 dólares con 47. Sin embargo, con Etoro, con las acciones fraccionadas, podemos comprar 50 dólares. Y es muy sencillo, ya que simplemente aquí nos pone que realice un depósito, porque no tenemos ahora liquidez como habéis visto antes. Pero si no, te saldría a invertir y ya está, le damos. Y cuando se abre el mercado americano, el mercado americano, ya compramos esta acción. Es así de sencillo. Con las criptomonedas, pues ocurre exactamente lo mismo. Vamos a poner un ejemplo aquí real y nos vamos a ir a Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Que es la más famosa. Le daríamos aquí a invertir. También podemos ver información sobre Bitcoin. Y como veis, en las criptomonedas, podemos comprar desde 30 dólares. Igual, aquí sería dar a invertir. Y ya está, ya tendríamos una parte de un Bitcoin. Es muy sencillo, como veis, comprar criptomonedas, ETF o acciones. Ahora vamos a seguir viendo cómo evitar comisiones. Y como os hemos dicho, nosotros hemos empezado a invertir en Etoro porque no tienen comisiones o una pequeña comisión, tanto la compra de acciones como ETF. Y entonces, Etoro nos dice que no existe ninguna comisión. Vale, entonces hemos querido comprobarlo. Y nos hemos ido, por ejemplo, a la acción de Protegra & Gamble. Vale, que la acción está en 148,66. Que la podemos... Esta es la acción real, cuánto cuesta. Pero la podemos comprar por 148,8. Y entonces existe una pequeña diferencia, como vemos. Que en concreto son 0,14 dólares. Entonces, esa es la comisión que realmente nos están cobrando. Y esto significa que estamos pagando una comisión de 0,094. O sea, no llega ni siquiera al 0,1. Que eso es muy barato. Para que se nos hagáis una idea, comprar acciones de este tipo con un banco tradicional te cuesta más de 20 dólares. Y con muchos brokers te puede costar más de 8 o 10 euros comprar este tipo de acciones. Por eso hemos elegido Etoro para comprar esto. Y os volvemos a decir, sí que existen criptomonedas, por ejemplo, que si las compramos con Etoro tienen muchas comisiones. Nosotros repetimos que hay que utilizar Etoro sobre todo para la compra de acciones y ETF por las bajas comisiones que tiene. Y por último también os queremos mostrar que hay una comisión por retirar dinero de 5 dólares. Por cada retirada da igual lo que retiremos. Con lo cual, no es lo mismo retirar 100 dólares que retirar 3.000 dólares. Las retiradas, cuanto más altas, mejor. Porque estaremos pagando menos comisiones. Por ejemplo, si sacamos 3.000 euros, estaremos pagando una comisión de 0,17. Pero es que si sacamos 100 dólares, estaremos pagando una comisión de un 5%. Con lo cual, si queremos, para evitar comisiones, depositar dinero, pasarlo antes gratis. Hay plataformas como Revolut a dólares. Así nos ahorramos un 0,45. Recordamos que las acciones casi no tienen comisiones. ¿Vale? 0,01. Y, o sea, no llega a... Perdón, no llega al 0,1. 0,094. Y retirar dinero, cuanto más mejor. No en pequeñas cantidades, para evitar comisiones. Porque es muy difícil conseguir rentabilidad en inversiones. Se puede conseguir el S&P. El S&P lleva un 5% de rentabilidad los últimos 20 años. Pero que no nos lo quite las comisiones de las plataformas. ¿Vale? Es muy importante. Entonces, si podemos pagar un 0,17 más un 0,1. 0,20 en total. Nos ahorramos muchísimo dinero al aplicar bien las normas de cada broker. Por cierto, si queréis abrir una cuenta en Etoro, tanto aquí arriba, en este vídeo, como en la descripción, os dejamos un vídeo en el que os explicamos paso a paso cómo se puede abrir una cuenta. Y también un enlace por si directamente queréis abrir la cuenta. Y para ir finalizando, vamos a ver una de las mejores cosas que tiene Etoro. Que en concreto son lo de poder seguir inversores y ver en qué están invirtiendo. Entonces, nos vamos a ir aquí a nuestra lista de seguimiento. Mejores inversores en acciones. Y vamos a ver cómo podemos seguir a cualquier inversor. Le vamos a descubrir personas. Y aquí vamos a poder elegir. Oye, personas de dónde. Si uno es bueno, es bueno. A nosotros nos da igual de dónde sea. Luego nos vamos a ir en qué invirtieron. Aquí podemos elegir en qué han ganado este dinero. Por ejemplo, en divisas, criptomonedas, materias primas. Nosotros, como somos repetidos muchas veces y lo seguiremos haciendo, tenemos Etoro para invertir en acciones y ETFs porque apenas tiene comisiones. Nos damos a acciones. ¿Cuánto dinero mínimo han ganado? Vamos a poner que hayan ganado, que han tenido una rentabilidad de un 10% en los últimos tres meses, por ejemplo. Y le damos. Podemos elegir lo que queramos. Y ahora Etoro lo que hace es nos busca a estos inversores. Vamos a elegir cualquiera. Por ejemplo, este que tiene el riesgo 5. Y aquí clicamos. Y podemos ver su perfil personal. Vamos a ver todo lo que podemos ver de Nuclear NICTEP. Podemos ver quién es, qué es lo que hace. O sea, qué se dedica. Podemos ver la información, lo que va escribiendo, lo que va poniendo en su perfil. ¿Qué más podemos ver? Sus estadísticas. ¿Qué ha ido haciendo mes a mes? Sus porcentajes. Todo este año. En enero ganó un 0,85. En febrero 0,47. Bajó 2,42. 1,97. Vais viendo. Y en los últimos meses, más 12 de octubre. Y más 4 de noviembre. Por esto no se ha salido, pero hemos puesto un 10% en todo el año. Podemos subir este porcentaje. Cambiarlo. Y aquí vamos a ver su portafolio. ¿Qué le está haciendo ganar en estos dos meses? Porque está subiendo. Pues aquí podemos ver lo que está invirtiendo. Tesla, Microsoft, Apple, TAP. Seguramente si hubiéramos puesto criptomonedas, pues aquí se habrían muchísimas criptomonedas. Pero hemos elegido acciones. Y por último, pues podemos ver su gráfica. Como podéis ver, esto es muy importante porque podemos ver, Etoro tiene más de 20 millones de usuarios. En concreto creo que ahora llega a 24 millones. Y podemos ver los que están ganando, en qué están ganando. Esto es muy importante. También tenéis que saber que para copiar la cartera de un inversor, que es lo que Etoro llama copy trader, se necesitan mínimo 200 dólares. Y de esta forma podemos replicar la cartera de cualquier inversor sin tener que estar nosotros en el día a día, pues viendo noticias, cambiando acciones, etc. Y si queremos añadirlo a una lista de seguimiento, es tan sencillo como abrir aquí. Y aquí están nuestras listas. Le añadimos a mejores inversores. Y entonces cada vez que nos metamos en nuestra lista de seguimiento de mejores inversores, nos saldrá NuclearNICDEV. Y podemos ver su cartera actual. Y si está funcionando, pues podemos comprobar acciones de que le estén funcionando o cambios que haya hecho. También tenemos que añadir un disclaimer. Porque invertir tiene riesgo. Ganar dinero cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio y esfuerzo. E invertir tiene mucho riesgo. Te igual que inviertas en acciones, ETF, fondos indexados, materias primas, criptomonedas. Entonces es muy importante siempre hacerlo con cabeza, sabiendo en qué se invierte. Porque hay muchas personas que se dedican a estudiar muchísimos años y aún así se equivocan. Pues imaginaos los que no tienen tanta experiencia. Entonces siempre sí podéis poneros a manos de profesionales, de gente que sepa. Pero siempre lo mismo con cabeza, porque se puede perder el dinero que hemos ganado con muchísimo esfuerzo y en muy poco tiempo. Así que siempre, por favor, con responsabilidad. Esperamos como siempre que este vídeo os haya gustado. Y si queréis más información podéis visitarnos tanto en economiarresponsable.com como en nuestro canal de YouTube. ¡Buen día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!